¿Y quién defiende al pueblo? ¿Dónde están las huellas? ¿Dónde están los rastros? Si ni siquiera una factura le dan. Usted le dice, pues entonces dame una factura con comprobante fiscal para que la ARS me lo reembolse. No. Y usted que demanda de esa cirugía, ¿qué tiene usted que hacer? Dar los 80 mil, dar los 60 mil, dar los 150 mil, dar lo que le pidan y punto. Yo no sé si esto no lo saben las autoridades, pero yo estoy seguro que lo saben y que muchas veces son víctimas también de esto mismo, porque ellos también usan servicios y es el mismo comportamiento. Pero este negocio tiene que acabarse. Este negocio tiene que terminar. Yo creo que ya es hora de que exista una modificación a la ley de seguridad social. Que le expreso mi temor a esa modificación, porque la defensoría del pueblo en esa ley, en estos momentos, no es la legítima. Porque, analicemos pues, tal y como lo decíamos aquella vez, el presidente del Consejo de la Seguridad Social, expuesto por el presidente de la República, porque es su representante. El representante ante el Consejo de la Seguridad Social, que es la tesorería, la ponen los empresarios. Los empresarios enviaron una terna ante el Consejo y esa terna ratificó a la persona que estaba ahí. Igual que el presidente del Consejo de la Seguridad Social, ¿quién lo pone? El Estado Dominicano, el presidente de la República, el gobierno de turno, porque va a representar los intereses del gobierno. Por eso es que es tripartito. ¿Quién le corresponde la colocación de la figura de la DIDA, del representante de la DIDA, a la clase sindical? Por eso estaba ahí Nélcida Marmolejos. Ah, pero Nélcida Marmolejos ya se retira. ¿Y qué hace el gobierno? Que nombra a una de las suyas, que no pertenece a la clase sindical. Que no guardaba los requisitos en materia de preparación para ocupar tal posición. Esa era una posición que se le arrebató a la única persona legítima para sustituir a Nélcida Marmolejos, como lo es Bernabé Matos. Con sobradas competencias y capacidades, un conocedor, un sindicalista, y que fue apoyado por la clase sindical. Pero la clase sindical no se puso de acuerdo y reverenció ante el poder. Y ahí ahora tenemos esta, para que la disfrutemos como desgracia. La Defensoría, la Seguridad Social, que teníamos los afiliados, ya no la tenemos. Porque la persona que está no juega ese rol porque no son sus competencias, no es su conocimiento, ni son sus intereses. Porque quien la puso ahí no fueron la clase laboral, no fue la clase sindical de la República Dominicana, fue el gobierno que la designó. Entonces, el gobierno tiene el presidente del Consejo de la Seguridad Social y tiene a la directora de la vida. Y el empresariado tiene el tesorero, que son tres. Y nosotros los afiliados, ¿quién nos defiende? En esta lucha desigual, que en otras oportunidades también estábamos en las de perder, pero contábamos con una persona aguerrida como Doña Nércia de Amarmolejos, que echaba el pleito y se daba a respetar. Y se hacía sentir. Y la entendían porque conoce la Seguridad Social. De golpe y porrazo, completa. Entonces, eso es a lo que nosotros aspiramos. Que exista una defensoría correcta en la vida y la dirección de información y defensa de los afiliados. Que nos devuelva la confianza que antes teníamos al sistema de seguridad social, que con sus debilidades y sus fortalezas es nuestro sistema y es el que tenemos que mejorar. Pero no lo podemos mejorar viéndolo desde la Comisión de Empleo. No la podemos mejorar viéndolo desde la Comisión de los Intereses. Demandamos, demandamos de un manejo objetivo de una ley tan importante como la Ley de Seguridad Social. Con un grupo de sarteadores que lo único que hacen es ir a buscar dinero y coger de donde hay. Yo quiero que me digan a mí en qué me beneficia a mí la Ley de Seguridad Social. Y estoy aportando al sistema desde el año 2003. Estoy aportando al sistema. Y si a mí me tocara pensionarme ahora, si a mí me tocara inhabilitarme ahora, yo me iría con un sueldo de algunos 15 mil pesos para mi casa. Si acaso. Si acaso. Pero yo tengo ahí millón y medio de pesos. Y ellos están negociando con ese millón y medio de pesos. Y ganando intereses y a mí poniéndome los centavos. Ah, pero eso es seguridad social. Eso es seguridad social. Eso es un mamotreto de seguridad social. Eso es un mamotreto. Desde que se le permitió que se viera desde el marco de la rentabilidad. Como si la salud fuera un negocio y no un bien social. Que el Estado Dominicano está llamado a proteger. Por eso decía, desde el inicio de la seguridad social. Dicho en mi programa, el poder de la información hace ya 14 años. Que la seguridad social para mí era un mecanismo que había usado el gobierno hace 14 años. Que había usado el gobierno para descargar la responsabilidad que por ley y constitucionalmente le está conferido de dotar al pueblo de un sistema sanitario, de un sistema de salud que responda al bienestar de la ciudad, del pueblo, de la gente. Y lo descargó, descargó esa responsabilidad a la clase laboral, a la clase empresarial. Y a esto le pusieron el título de seguridad social de la República Dominicana. Y no es más que la delegación de la responsabilidad que por ley le confiera al Estado. Y que ahora es responsabilidad de lo que aportamos nuestra fuerza laboral. Y que mes tras mes se nos descuenta de nuestros salarios y a los empresarios.